¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 25 Punto azul 7, 1 Punto 9, 1, 7, 2 Queda 1 minuto con 3 segundos de pelea Fue abajo el golpe Fue 2 9, 2 El campeón vinto Punto 10, 2 11, 2 11, 2 30, 26 segundos de pelea Punto 12, 2 Se termina Diferencia de puntos Reveal Para los ná Flecos Espero que te la interesa Direc Cree Dice 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 Gracias.